Mujer realizada a sus 41 años, la guapa Arlette, Serán se siente una mujer realizada. El motivo para que esté tan feliz y tan contenta es su pequeño León Alexander, su pequeño hijo que llegó para robarle la vida. De manera frecuente, la artista publica fotografías en donde comparte momentos con su bebé tanto en la playa como otros paseos. La Tamaulipeca nacida el 3 de diciembre de 1976, siempre había anhelado tener un hijo y se le realizó con su pequeño que es producto del amor con Matías Erenberg con quien estuvo saliendo por algún tiempo. Sin embargo, cuentan que la relación se enfrió porque Arlette se empeñó en tener un hijo, y él no quería ya que tenía otros hijos y porque encima está casado. No obstante, eso poco le importó a la artista, quien siempre soñó con ser madre, que no vuelve. La que desmintió que pronto esté de regreso en la televisión es Atala Sarmiento. La conductora recibió una invitación para estar en el programa de Eddie Small, cuídate de la cámara, y de ahí surgió la versión de que se integraba a esa emisión. Lo anterior surgió porque publicaron en Twitter que Small sí le había llegado al precio, cosa que otros no habían podido. Fue la propia Atala, quien dijo que se trató solamente de una broma y que ella asistió solamente como invitada. Recordar es vivir, Silvia Pinal, uno de los rostros de la época de oro del cine mexicano sigue teniendo legiones de admiradores, y así lo demostró ahora a que recientemente publicó en Twitter una fotografía de sus años mozos en traje de baño. Cabe decir que la foto no es nada reveladora porque son los bañadores de antaño, sin embargo sus fanáticos se volcaron en elogios para la artista, princesa. Por último vamos con Camila Soddy, quien será una princesa en la nueva película animada, Cascarrabias que ya se estrena en unos días, es decir, el 26 de julio en los cines nacionales. Soddy, luego del éxito en la serie de Luis Miguel, ahora le presta su voz a Princesa Amanecer, que no es la típica princesa que se deja rescatar por el príncipe azul sino que descubre que es ella misma la que puede salvarse. Por esta semana es todo y hasta la próxima. Primero Dios, Araceli Chantaka. ¡Gracias! ¡Gracias!